No parecido se llevó puesto al impresentable de Beliabono. Es muy humillante. Ahora que vos te afanes la comida y sometas a la gente, insisto, uno de los castigos denunciados es que si vos no ibas a las marchas te mandaban a hacer trabajo doméstico a la casa de los dirigentes. Qué sorpresa, ¿no? Sí, yo estoy... Que estamos de esta sorpresa, como Jacqueline Dutra, hay que decirlo en esta cosa. ¿Quién podía creerlo, no? ¿Quién se podía imaginar que hubiese esto que estamos... Esta es la conferencia de presa, el último paro, donde Beliaboni me dijo soda cáustica. Porque yo dije, ¿me permite ser cáustico? Y me dijo usted soda cáustica con el pueblo obrero. No es una sorpresa, es una estructura, digo, sueños compartidos para la vivienda aquí. Milagro Sala en Jujuy, en Merenciano Sena en Chaco, Infran en Formosa. Sigo, las universidades para el cine, que era tomar el dinero del Estado, tercerizarlo demostrando la incompetencia de ese mismo Estado en organizaciones amigas que no eran controladas. De esto se trata, ¿no? No, es un esquema de corrupción... Pero claro. ...nunca a veces... Yo nunca lo había visto, además en todos niveles. Y un esquema que lo desarma en tres números, ¿no? La línea 134, que es la que habilita el gobierno en diciembre pasado para que se reciban las primeras denuncias. Algo tan simple como eso que es lo que hace que llegue un aluvión de llamados al Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Seguridad materialice esta denuncia que queda en manos de Gerardo Polnicita que empieza en diciembre pasado a investigar esas llamadas, esas denuncias, esos testimonios que daban cuenta de lo que todos en realidad sabíamos, pero que claramente no estaba plasmado en una denuncia judicial, ¿no? Esto es uno de los chats, preguntándole a la persona si con un certificado médico estaba justificada, porque si no, dejas de cobrar. Sí, pero ¿no era el Estado, el Estado es el otro, la patria es el otro? Ahora, es un esquema... Primero es un esquema de servidumbre. ¿Es un esquema indigno? Que es también... Es ilegal, es indigno y recontrolabilidad, porque es esclavizante, acá tenés un esquema... Y además es casi un sistema piramidal, porque tenía... Cinco estructuras de... Es un esquema ponzi parecido, porque vos ibas subiendo e ibas cobrando los de abajo. Claro, no nos sorprendamos para... La doctora Kirchner decía el sábado, no entiendo cómo lo apoyan. Viste que dijo, yo no entiendo... Acá está, esta es parte de la respuesta. Lo que es inentendible es que todavía haya gente que les crea. Porque es al revés de lo que dice Cristina Kirchner. Lo que es increíble es cómo les creen todavía, muchachos. Se hicieron... No dejaron una, una... Compañeros, buenas tardes. Hoy a las 14 pm, 17, se va a estar repartiendo la mercadería a los compañeros que participan activamente. Estos son los que hacen todas las tareas. El valor de frente es 200 pesos. Compañeros, ya está llegando el pollo. Vayan viniendo y traigan su changuito, carrita con bolsitas nylon, tempeones... Hoy no fui y me anoté en la marcha. Hoy yo fui y no me anoté en la marcha. Fui a la marcha, pero me olvidé de anotar. Es de una indignidad. Porque además es... Vos robaste con los seguros, robaste con la obra pública, pero acá está robando... Al que más lo necesita. Claro, está robando a la gente más pobre, está robando con la necesidad de la gente. Hiciste un esquema, un esquema piramidal de estafa. Bueno, este es uno de la corriente clasista y combativa que dijo, nosotros no apretamos, convencemos... Este es uno de los más nombrados en las escuchas al derecha. Cuenta una señora que además, ella me dice, yo no recibo planes, tengo nueve hijos que sí cobran planes. Beliboni que ayer cuestionó el horario del allanamiento, cuestionó las formas, que no llegaban... Porque dice que los allanamientos se intentan hacer desde el alba hasta el ocaso, pero los oficios de los allanamientos desde que el mundo es mundo dice, se podrán habilitar horas inábiles y usar la fuerza pública con la debida moderación. Claro, tuvieron que romper puertas para entrar porque no le franqueaban el paso. Entonces dijo que vengan, estoy embursando... Esos son los allanamientos. La charla que tuvimos aquí en Buen Día Nación con el señor Beliboni, cuando él dijo, bueno, no son 8.500, son 4.000. Che, se te escaparon 4.500 comedores. Y eran 4.000. Eran 4.000. Efectivamente. Son distorsión tremenda. El populismo, el gobierno nacional y popular de Néstor, Cristina y Alberto Fernández. Es más que nacional y popular, es el robo, pero el robo al sector más bajo, más necesitado. El kirchnerismo creo que se encargó como nadie de romantizar la pobreza y desde ahí avasallar sus derechos total y completamente. Que vos te afanes, un pedazo puente, es un escándalo. Ahora, que vos te afanes la comida y sometas a la gente. Insisto, uno de los castigos denunciados es que si vos no ibas a las marchas, te mandaban a hacer trabajo doméstico a la casa de los dirigentes. Fueses más humillante. Pero por eso te digo, esto es esclavitud plena. Esto es esclavitud. El conductor del programa de La Nación Más también se unió a pegarle al surdo Beliboni por la impresentable reaparición del dirigente piquetero diciendo Estoy esperando en Bursaco, no tengo ninguna denuncia. Completamente cara dura. Se le está derrumbando su esquema Ponzi. Así es como lo describía Laje del Pase, en el que le robaban a los que más necesitaban asistencia y los bolsones de comida y sabe decir estas cosas. Hay que tener muy poca vergüenza. Gracias. 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 Gracias.